En la punta del cerro La Tortilla, ubicado en el caserío El Manzano, nombre de María, Chalatenango. Un manantial espera a los visitantes con un traje de frescura. Es una poza que se forma por el río Ereguán. Existen historias que pocos conocen, pero que siguen calando en la memoria del abuelito Jeremías. De niño le contaron que esta poza es un nido de misterios. Una luz y se levantaba la candela para arriba y luego bajaba de regreso. Y cuando bajaba de regreso, el gallo cantaba. Que se sumía la luz, el gallo gritaba. Muchos imaginaron que esa luz y ese canto podría ser obra del cachudo. Pero otros creen más que hacen visitas extraterrestres. Las leyendas urbanas también dicen que aquí era un santuario indígena. Cerca de estas aguas hacían sacrificios. Allí llegaban los indígenas a hacer sus rituales, porque allí había habido un asentamiento del indígena. Pero hay muchas personas que realmente visitan estas aguas para refrescarse y espantar sus males. La poza es un tesoro para los adoloridos y es que muchos vienen a sumergirse a sus aguas para sanar sus cuerpos. Incluso hay quienes aseguran que la arena que hay en las profundidades tienen propiedades medicinales. Dicen que la arena quita el estrés. Para los del cacerío El Manzano, este es un lugar de leyendas y también un espacio especial donde se puede tener un contacto con energías positivas para la salud. Kenny Monzón, Código 21. Tudor.